Y bueno, lamentablemente ya se ha convertido prácticamente en un clásico sin resolver ni por las autoridades municipales ni por los permisionarios. Los choferes de taxi vienen reclamando desde hace mucho tiempo la posibilidad de llegar a un arreglo para poder trabajar. Finalmente esto nunca se consigue, por lo tanto taxi va a haber hasta alrededor de la hora 20. Después va a ser imposible conseguir un taxi o un remit, salvo que esté conducido por su propietario, es decir, por los permisionarios. Que a esa hora hay muy pocos permisionarios seguramente trabajando. Va a ser difícil, así que organícese temprano nomás si tiene que trasladarse de un lugar a otro, porque taxis y remises habrá hasta las 20. Los peones de taxis continúan su plan de lucha, por lo que esta noche circularán únicamente los vehículos que sean conducidos por los permisionarios. A partir de las 20 dejamos de prestar el servicio como la semana pasada. Nosotros hicimos todo lo posible para que esto no sucediera, pero no lo han tenido en cuenta. No hemos sido escuchados ni por la municipalidad ni por los permisionarios. Por lo tanto nosotros seguimos con nuestro plan de lucha. ¿No los han llamado siquiera? No, tuvimos alguna charla con los permisionarios tratando de ver si podían darnos una bonificación para trabajar el 31 toda la noche. Y bueno, ellos adocen que no les dan la rentabilidad para ningún margen de bonos. Así que bueno, lamentablemente llegamos a esta situación. ¿Y las autoridades municipales actuales no los han citado? No, nosotros sabemos que están en estudio de la nueva tarifa, pero se nos fue diciembre. La promesa era de que nosotros lográramos algo en el mes de diciembre, que es cuando realmente hay movimiento. Ese sería el aguinaldo nuestro. Y bueno, no se logró, no se logró y no se lo estuvo en cuenta. Nosotros vamos a seguir en los próximos días con la asamblea, con los compañeros y ahí vamos a decidir cuáles son los pasos a seguir. Pero seguramente estaremos en la calle a la brevedad si no lo hemos tenido en cuenta.